En la UDA seccional occidente estamos de inscripciones, no dejes pasar la oportunidad de ser parte del alma mater, mayores informes al 604-853-1743. La Fiscalía General de la Nación lideró una investigación que permitió impactar una red que sería responsable de alterar y comercializar alimentos de la canasta familiar, productos de aseos y medicamentos vencidos con proveedores del Programa de Alimentación Escolar PAE y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. En articulación con el Ejército Nacional, el INVIMA, la Secretaría de Salud y peritos especializados fueron ubicados tres bodegas en Medellín, Antioquia, Barranquilla Atlántico y Bucaramanga, Santander, donde fueron encontradas 80 toneladas de productos en malas condiciones sanitarias y con fechas de caucidad alteradas. En las diligencias fueron capturadas 12 personas presuntamente responsables de adquirir insumos deteriorados en los puertos de Cartagena y Barranquilla, al igual que en grandes superficies para luego alterar sus fechas de vencimiento y ser mezclados con productos de baja calidad para luego ser comercializados poniendo en peligro la salud de la comunidad. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades, los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico, imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, usurpación de derechos de propiedad industrial y concierto para delinquir. ¡Gracias!